Hola, bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Una jornada realmente muy interesante. Tuvimos un montón de gente conectada, arriba de 250 personas en algunos momentos, más de 800 inscriptos, nuevamente con audiencia en Argentina y en el resto de América Latina. Gracias, Yael, por tu disertación. Realmente siempre es un placer escucharte. Y te han hecho bastantes preguntas. Separé algunas. Así que bueno, te voy a ir preguntando y la idea es que nos vayas completando y aportando. La primera, ¿cómo decidir cuándo aplicar polidextrosa, inulina o un gofos? Ok, gracias por la pregunta. Miren, principalmente cuando queremos una fibra de bajo costo, que es lo que queremos que sea una fibra, polidextrosa es una excelente solución. Tiene costo muy bajo y funciona muy bien como una fibra. Eso sí que no nos permite etiqueta clara, etiqueta limpia. Si queremos etiqueta limpia y si estamos dispuestos a pagar un poco más, la inulina puede ser una excelente solución para eso, siempre y cuando tomamos en cuenta que la inulina puede cambiar o por lo general cambia la textura, porque la inulina puede reemplazar grasa, por ejemplo, por lo tanto cambia la textura muchas veces de la aplicación. Si queremos también etiqueta clara, pero no queremos cambio de textura y queremos también tener otro tipo de elementos como reducción de azúcar, enmascarar resabio de otros adulcorantes o queremos realzar sabores, gofos es una excelente solución, además que sana, y yo creo que esa es la diferencia entre los tres. No siempre compiten entre ellos, entre sí, pero sí pueden también incluso ser mezcladas en caso necesario. Buenísimo. ¿Alguna vez leí algún trabajo de sinergia entre las distintas fibras? Creo que es algo lindo para explorar, ¿no? ¿Cuál es la cantidad máxima de gofos que se puede ingerir en un día? ¿Hay dosis máximas recomendadas? Hay estudios que muestran las dosis máximas recomendadas. Principalmente se habla del promedio, del peso corporal promedio del consumidor. Es decir, si estamos hablando de niños o adulto mayor, por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos, vamos a multiplicarlo por 0.3. El peso corporal promedio lo vamos a multiplicar por 0.3. Es decir, que una persona que pesa 70 kilos, la recomendación más o menos va a ser de 21 gramos al día. Ahora, eso es correcto para todas las fibras solubles de ese tipo, no solamente para gofos. Entonces, si combinamos entre fibras, también hay que tomar en cuenta que entre todas hay una máxima cantidad. Lo que sí, por lo general, se usan entre 3 y 6 gramos. Y como decía, en la disertación hay posibilidad también de usar más según lo que quieren lograr. Más dulzor o mejor aglutinante, etcétera. Bien, o sea que cuando hacemos esa cuenta, deberíamos tomar en cuenta la fibra que nos viene de otro lado, como por ejemplo la que podemos estar ingeriando en frutas, hortalizas. Que si bien no es mucho lo que se suele consumir en las dietas, suele ser bastante baja la ingesta. Pero mucha fibra nunca igual es bueno. Es bueno tener fibra, pero no demasiado. Correcto. Bien. ¿Qué cantidad de reducción de azúcar se recomienda? Ok. Hay dos tipos de reducción de azúcar. Una reducción de azúcar, por ejemplo, para productos que son muy dulces. No vamos a recomendar un reemplazo completo, ya que estamos hablando nuevamente de una fibra. ¿No es cierto? Entonces, una reducción del 30% es muy recomendable. Con un 30% se ha demostrado en galletas, en tortas, en todo tipo de aplicaciones, que el 30% todavía nos permite, primero que nada, tener el claim de azúcar reducido. Pero, por otro lado, no se nota tanto la reducción, justamente porque GoFo se agrega 30% de poder edulcorante, además que realza sabores. Por lo tanto, la aplicación queda muy buena, además que no cambia la textura. Entonces, un 30% es excelente. Si queremos, por ejemplo, en productos que son más pequeños, o con menos azúcar, por ejemplo, un chocolate sin azúcar, o reducido en azúcar, ahí podemos reducir el 100%. Por ejemplo, en gomitas nutricionales, es muy común reducir el 100%. Podemos reducir todo el azúcar, creando una solución solamente con GoFo, que entrega dulzor, por supuesto, fibra y también prebiótico. Hay muchas aplicaciones que cuando no tenemos mucho azúcar, GoFo se es excelente y puede ser reemplazado por completo. Ok, ¿en una gomita, una golosina, tipo una gominola, un móbul? Principalmente en lo que es nutracéutico, porque nuevamente, como estamos hablando de fibras, se entregan dos al día. O sea, hoy en día está muy común gente que no quiere tragar pastillas. Entonces, sí, es muy común que ingieren, digamos, sus medicamentos o su suplemento con gomitas. Está muy de moda en el mundo. Y eso GoFo puede hacer que no tengan que tener el azúcar, especialmente mucha gente también enferma con diabetes, sino que con GoFo pueden ya llegar a una excelente solución. Además, tener el efecto prebiótico diario, que es muy recomendado. Bien, muchas gracias. ¿Se puede usar esta fibra prebiótica en la alimentación de mascotas y en la alimentación animal? Es excelente para eso. Como decía, en mascotas se ve muchísimo. Prácticamente todas las alimentaciones de mascotas se puede encontrar FOS o FOS de cadena corta. Es muy bueno. Mejora mucho los heces. Mejora mucho, en general, la calidad de la inmunidad del animal, toda la parte de los heces, que es muy importante, los olores. En lo que es animales de granja. En animales de granja se usa mucho para la supervivencia. Se entrega desde el comienzo. Se va aplicando GoFo desde el comienzo. Incluso es posible eliminar por completo el probiótico en un futuro y también evitar por completo antibióticos. Por lo tanto, tenemos un animal mucho más sano y que obviamente se enferma menos y eso significa mucho menos costos para el criador también. Sí, la categoría pet food es una categoría que yo siempre digo que hay que prestarle atención. Mucha. Porque es por los volúmenes que mueve y por todas las oportunidades de desarrollo que hay. Hay una mirada de humanizar muchas veces a los animales. Entonces, los que tienen mascotas, las personas que tienen mascotas buscan que su mascota tenga una alimentación igual de saludable que lo que opta para su familia. Entonces, está dispuesta muchas veces o valora estas intervenciones con ingredientes que mejoran la calidad nutricional del producto. Así que, muchas gracias. Bien, ahora algunas preguntas un poco más genéricas que me quedé yo. Alguien preguntó si para todos los alimentos era necesario utilizar aditivos. Y la verdad es que los aditivos y los ingredientes son una gran herramienta. Bien, permiten muchísimas cosas. Permiten que una elaboración sea factible muchas veces. O sea, no son un cuco, no es tan mal que estén. Obviamente, hay algunas alternativas más naturales que es la tendencia que vemos hoy, ¿no? Buscar productos que sean extraídos, ¿no? Obtenidos por extracción de productos naturales y no de síntesis. Pero los aditivos y los ingredientes en sí les diría que en casi todo es necesario. Permiten una elaboración, aumentan la vida útil, lo hacen más atractivo, mejoran el perfil nutricional. O sea, cumplen muchísimas funciones. Me preguntaba qué pasaba con el tema regulatorio. Pero, bueno, el tema regulatorio es diferente en los distintos lugares del mundo. En Argentina, particularmente, nuestra legislación es una legislación positiva. Es decir, que si no está incluido en el Código Alimentario, no puede usarse. Bien, en otros lugares del mundo, al contrario. Dice lo que no se puede usar. Es como una gran diferencia. Pero yo creo que la industria o los que formamos parte de esta industria, bueno, podemos iniciar los trámites para hacerlos incluir. Algunos son más fáciles. Ejemplo, una fibra. Una fibra que uno sabe que tiene tantos beneficios nutricionales, bueno, es como que es más fácil su inclusión en el código. Otros la tienen más complicado, ¿no? Pero en el caso de las fibras es bastante positivo. Alguien preguntó, otra que me llamó la atención, sustitución de color caramelo. Una alternativa al caramelo podría ser algún extracto de malta. Hay que ver en qué producto específicamente lo quieren usar. Pero un extracto de malta podría dar las notas amarronadas que están buscando. Bien. Bueno, no sé, Jael, si vos querés contestar alguna pregunta más, algo que te haya quedado, algo que te hayan preguntado en el día de tu disertación y que quieras responder. Es el momento. Y si no, vamos cerrando. Nada más decir que nosotros tenemos distribución y representación en prácticamente toda Sudamérica. Por lo tanto, es posible para nosotros enviar muestras muy rápidamente. Pueden jugar con eso en el laboratorio. Van a entender un poco de qué se trata. Y estoy segura que el que se acerque a GoFoS le va a gustar muchísimo y le va a entregar soluciones a cualquier aplicación de nuevo desarrollo, tanto como también para reformulaciones. Así que nosotros encantados estamos acá. También se puede hacer reuniones conmigo. Encantada. Bien, bueno, yo te voy a tomar la palabra y te voy a esperar acá en INTI o voy a pedirte muestra para hacer algunos prototipos acá. Bueno, para ir cerrando, bueno, quiero nuevamente agradecer a todos, recordarles que mi nombre es Mariana Sánchez, que soy directora de asistencia tecnológica, que trabajo en el INTI. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y es una institución que tiene muchísimos años y que da soporte a la industria de alimentos, a la industria de alimentos y a otras tantas industrias. En INTI tenemos el convencimiento de la necesidad de una fuerte vinculación con la industria. Bien, somos un organismo, nos gusta decir que somos un organismo cerca, que somos un organismo de puertas abiertas. Entonces, quisiera cerrar invitándolo a todos a que nos conozcan. INTI tiene sede en Capital Federal y en el resto del país. Y bueno, dejarla abierta, exactamente esto, dejar el contacto para que quiera conocernos, que quiera acercarse, que quiera hacernos una consulta, nos contacte. Gracias a Débora, gracias a Red Alimentaria por la invitación a participar de esta jornada y bueno, nos estamos viendo. Sí, gracias.